... Indignación, molestia y hasta burla en las redes sociales ha provocado la instalación en el centro de Gualañé de letreros de señalética vial carteles de grandes dimensiones que afean el entorno urbano como también otros cuya estructura representa un verdadero peligro para automovilistas y peatones pero, ¿quién es el responsable de tamaño desaguisado? fuimos a preguntar a la municipalidad de Gualañé cuyo director de obras nos entregó la siguiente información Sí, efectivamente el municipio y el departamento de obras ha informado a vialidad sobre la escala de los letreros que se están instalando y aquellos que están mal informados sobre las localidades y efectivamente la escala no corresponde al sector urbano de una ciudad sino que son formatos de carretera entonces el municipio ya entregó la información y estamos a la espera de la respuesta de los conductos regulares por parte de vialidad hay que dejar en claro que esto es una contratación una licitación que realizó vialidad y que se adjudicó a una empresa y la empresa está instalando en los lugares y en los formatos que son señalados dentro de la licitación de llamado público Entonces, es vialidad quien licitó este trabajo evidenciando un total desconocimiento de la realidad urbana de Gualañé Luego de que la municipalidad de Gualañé enviara los oficios de reclamo correspondiente ¿hay alguna posibilidad de que esta señalética sea retirada o reubicada en otro sector? Sí, estamos a la espera de la respuesta por el conducto regular se envió un oficio a vialidad o si no, aquellos letreros serán sacados porque hay letreros que están instalados y que son peligrosos dentro del tránsito normal de la ciudad que son aquellos que sobrepasan la velma y están dentro del área de la calzada entonces es un peligro frecuente para las personas que transitan Por lo tanto, habrá que esperar vía conducto regular la respuesta de vialidad para que esta incómoda y anteestética señalética vial sea retirada del centro de Gualañé cuestión que indigna y genera burlas entre los galañecinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!